Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día martes Y ahora en el segmento de mascotas En Buenos Días en Nicaragua Vamos a platicar con esta estimada Veterinaria Débora Valverde Con la cual vamos a hablar Sobre por qué debo vacunar a mi mascota Ponga usted mucha atención por favor en ello Para que sepa darle el cuidado adecuado A sus mascotas Y a la vez tenemos una rifa Donde usted puede ser el ganador De estos premios que tenemos por acá En el set Que ahí se los van a enseñar Como es una correa Un comedero Y también champú para su mascota Que mejor Solo tiene que llamar A los números que van a aparecer en pantalla Y usted participe en la rifa de esto Mi estimada Débora Valverde Buenos días Y bienvenida Y a su clon también Que está hoy de De aquí acompañando También la saludamos ¿Cómo está mi estimada? Muy buenos días Muchísimas gracias siempre Por la invitación Es un placer para mí Estar siempre aquí en la revista Y pues ya hemos hablado Anteriormente O muchas veces hemos hablado ¿Verdad? Sobre por qué debo de vacunar A mi mascota Pero Este tema para mí Es muy importante Porque todavía hay personas Que creen que El perrito O el gatito No debe vacunarse Y principalmente A veces hablamos De aquellas personas Que tienen a los pobres perritos A los aguatitos A los mesticitos Y entonces No es así ¿A el estroyo? Sí No es así A todos los perros Hay que vacunarlos ¿Verdad? Porque hay enfermedades Que realmente no tienen cura Hay enfermedades Que lo único que nosotros Hacemos es prevenirla Y entonces Por ejemplo Estamos hablando De enfermedades tales Como el parvovirus El distemper La hepatitis La leptopirosis Que es importante ¿Verdad? Establecer Una inmunidad En los animalitos Para que ellos puedan Tener la capacidad De responder a esa enfermedad Por si en algún momento Él se enfrenta a ella Entonces ¿Qué vamos a decir? ¿Qué son las vacunas? Las vacunas no son más Que virus ¿Verdad? Atenuados Virus Vivos Vivos atenuados Vivos muertos Recombinados Que muchas veces Lo que hacen Que tienen la capacidad De Que el cuerpo Adquiera inmunidad Pero no se enferme Entonces ¿Qué es lo que hacemos Nosotros con las vacunas? Nosotros inyectamos Virus ¿Verdad? De la enfermedad A la cual nosotros Estamos protegiendo Y el cuerpo Tiene la capacidad De que el sistema Inmunológico Responda ¿Verdad? Entonces Cuando Por ejemplo Si el perrito O el gatito Se enfrenta A estas enfermedades De las cuales Nosotros Los vacunamos Tenga la capacidad De responder Es decir La vacuna Es como Por ejemplo Yo vengo Tomo una foto Del virus Y a mi sistema Inmunológico En el momento En que yo Me exponga A esa enfermedad En el momento En que el perrito O el gatito O cualquier animal Se exponga A la enfermedad Él tiene la capacidad De responder A esa enfermedad Usted mencionaba Que son dueños De los criollos En los cuales Piensan De que Porque Es criollo Va a aguantar Clima Va a aguantar Virus Va a aguantar No comer En fin Pero hay que cuidarlo Y peor en los gatos Porque piensan Que los gatos Nació gato Vive Y lo tratan Como gato No Hay que establecer Cada especie Tiene un calendario Cada especie Tiene vacunas Específicas Que tienen que aplicarse Y tenemos que también Saber en que momento Aplicarlas Por ejemplo Un perrito Que está recién nacido Viene con cierto Grado de inmunidad Que se lo transmite La mamá Pero a medida Que va avanzando Que va creciendo Esa inmunidad Va bajando Los anticuerpos Van bajando Entonces Nosotros Ahí es donde La vacuna Va a aplicarse Pero la vacuna Tampoco se va a aplicar Cuando está muy bebé Hay un tiempo adecuado Inclusive Hay también Hay que preparar Al cachorro Para ponerle La primera vacuna ¿Cómo me explico? ¿Cómo digo Preparar al cachorro? Que por ejemplo Si un perrito Va a vacunarse Por primera vez Este perrito Tiene que estar Previamente Desparasitado Tiene que tener Tiene que estar En un buen estado De salud ¿Verdad? Porque si no La vacuna Al aplicarla El cuerpo No va a estar Su sistema inmunológico Para que él pueda Responder ¿Verdad? A esa vacuna Que se le está Aplicando Entonces Hay que saberlo Hacer El médico veterinario Al cual ustedes visiten Al cual la persona Visita Tiene que saber En qué momento Aplicarlo No se debe aplicar En ningún momento A un perrito Que está muy débil A un perrito Que está Muy pequeño Porque no va a tener Una buena respuesta A esa vacuna Cada vacuna Tiene un ciclo De vacunación Y no es adecuada Para poder Exactamente Existen por especie De verdad Vacunas Que son De que De que Sí Se tienen que aplicar Por ejemplo Como estaba mencionando Al principio La vacuna Del parvovirus La vacuna Del distemper La vacuna De la rabia La vacuna De la lector Piroz Es dado Un enferme Última Enfermedades Que acabo de explicar Son enfermedades Que son zoonóticas Que quiere decir Que también nosotros La podemos padecer Entonces Es muy importante Nosotros Que tengamos ¿Verdad? Aplicar Esas vacunas A los perros Porque nosotros Ahora Estamos conviviendo Más con nuestras mascotas Entonces Nosotros también podemos No solamente Vamos a proteger Al perrito O al gatito Sino que también Nos estamos protegiendo Nosotros Muchos nos quedamos Luego Antes de Continuar con esto Y para acordar Nuestro medio Deligente Llamen Llamen Para que se me puedan Llevar Lo que es Este premio Que tenemos Para acá Champú Comedero Y también Una correa Para que saque A pasara Al perrito Así también Usted hace ejercicio De igual manera Al comedero Para que le dé Un lugar adecuado La comida Concentrado Por favor O algo Comida que pueda comer No me le dé Adecuado No le eche El que usted compra Que no crea Que solo porque Se puede aplicar Es un champú Adecuado En este caso Para el perro Oiga No vayan a echar El champú Al gato En este caso Es para perros No todo tiene que ser Verdad Según la especie Y según Inclusive la categoría No vamos a usar Por ejemplo Estaba hablando El champú No vamos a usar Este champú Que puedan Irritar la piel De los perritos Pequeños Y cada pues Viene Este A veces Hay champú Que son medicados Que vienen De acuerdo A tal cual Este patología Trata Yo esta semana Me he dado cuenta De cosas tremendas Que hace la gente Estaba una gente Comprando Y miro que En el comedero Del perro Le estaban dando huevos Lo mismo que Desayunaron En la mañana Le estaban dando También Gallo, pinto Huevos, crema Y porque es crío Yo El perro Creen que se lo come O ya se acostumbró O su organismo Se acostumbró Pero en su momento Le va a afectar Entonces hay que ser Consciente Eso que estás diciendo Muchas veces A veces por eso Es que desarrollan Alergias alimentarias A veces nosotros decimos ¿Por qué? Porque le dan de comer De todo Y lo poder Que después Lo del desayuno Después Ya ahora almorzada También el perro Va a almorzar Y le vuelven a dar No son diferentes Totalmente Es totalmente diferente Otra cosa Una vez Una vez al día Nada más Y es la porción Que le manda la doctora Porque eso es por la raza Por el tamaño Por lo que sea Sí Por tamaño Exactamente Por edad Entonces Este En ese En ese particular Siempre hay que Asesorarse De un veterinario Y por eso La vacuna Es muy importante Ahora doctora Eso le iba a decir Muchos se quedan Solo con el creer De que anualmente Es la rabia Y ya Pero hay que Y aplicar Usted decía Diferentes vacunas Y por eso Hasta ahora La septuple La múltiple Que son vacunas Que se aplican De una manera anual Y ahí va el combo O sea Allá va la protección Para la mayoría No para todo Exactamente Lo que pasa Es que Porque nosotros Hacemos una revacunación Anual Recordemos Que nosotros Tenemos Por ejemplo Cachorritos Vienen Y se cumple Su calendario De vacunas Pero a medida De que va creciendo El perrito Esta vacuna Estos anticuerpos Perdón Que nosotros Aplicamos ¿Verdad? Cuando están Cachorritos Van bajando Van bajando Entonces ¿Qué es lo que hace La revacunación Anual? La revacunación Es ayudar A estar recordando Al sistema inmunológico Que tienen Que hay este tipo De enfermedades Y verdad Y nosotros Comenzamos Y de nuevo Y mantenemos Esos anticuerpos Para que él Como dije Si se expone A este tipo De enfermedad Él tenga la capacidad De responder Y esto no es Porque es que Mi perro es vago Mi gato es vago Y el mío no sale Lo tengo encerrado No Ni la cabeza Saca No hay que aplicarse A todo Sí, a todo A veces nosotros decimos Exactamente lo que acaba de decir Pero es que no sale Porque se enfermó A veces nosotros No nos damos cuenta Y nosotros mismos Podemos ser los causantes Que llevamos el virus O portadores ¿Verdad? El vector Que nosotros llevamos Ese virus A nuestra casa A nuestro cachorro ¿Por qué? Porque se ponen La ropa En los zapatos Y a veces estamos Donde hay un perrito Que estuvo enfermo Y entonces El perrito de nosotros Que no está protegido Se enferma Y doctora Bueno Le recordamos A todos Nuestros clientes Sigue llamando Para que se lleven Esto Si no aquí Ya lo rifamos Entre los que estamos Acá ¿Tiene el perro También usted doctora? Aquí hay dos Yo tenía cinco horas Solo me quedé con uno ¿Vos cuántos tenés? Uno No Ni le pregunto a usted Porque aquí su hija Ya me dijo Que ya hay muchos Hay muchos Hay muchos Y aquí Darlin Tiene un zoológico En su casa Aunque usted no lo crea Ella no está acá Pero tiene un zoológico Ok doctora Para finalizar Por favor También dígale Y recomiendo A nuestro cliente Mucha gente Compra las vacunas Y se las quieren Aplicar ellos Exacto Y obviamente No conocen la dosificación No conocen el punto adecuado Y piensan De que ellos Le van a hacer el favor Para ahorrarse Ir a una clínica Eso es algo que Como gremios Estamos luchando Porque la gente cree Que ir a comprar una vacuna Es como ir a comprar Un litro de leche Y una libra de arroz Y no es así Las vacunas Como estamos hablando Son biológicos Y tienen que tener Verdad Una cadena de frío Así es Entonces tienen que No se puede aplicar No podemos vender una vacuna A veces la gente llega Y se molesta Pero no se puede hacer Porque en el momento En que yo estoy ya Sacando la vacuna De la refrigeradora Ya va Teniendo un proceso Y por ejemplo Hay gente que viene Y compra la vacuna Y la quiere llevar En una bolsita Ah es que En esta bolsita Échemele un poquito De abuela No es así Ella tiene que mantenerse A una temperatura Verdad Que ya la misma vacuna Le dice Esta es la temperatura Tal cual Esta vacuna Va a tener la capacidad De responder Entonces No es como ir a comprar Un litro de leche No es como ir a comprar Una libra de arroz Es más Como estaba diciendo La vacuna Se tiene que hacer Un examen clínico Antes de aplicarlo Porque no sabemos Cómo está Ese perrito Ese gatito Y entonces nosotros Tenemos Verdad Que hacer Una prueba Una prueba Previa evaluación De cómo está el paciente Para poder nosotros Aplicar la vacuna Muchas gracias doctora ¿Dónde la pueden contactar? Estamos en Vía Libertad En Veterinaria Valverde Frente a la terminal De la ruta 116 También nos pueden encontrar En Facebook En Instagram Como Veterinaria Valverde Y nuestro teléfono Es el 2280-0388 Y el 8328-6708 Muchas gracias Siempre un gusto Y un placer Tenerla por acá Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio web www.canal12.com.ni Noticias Tenc 不會 understand Nacional cE jos 切 en just clas code Gracias.